Querida Carola Pauz, el 5 de octubre, dos días después de tu estreno, Mamma Mía, viene la corrida de Yo Mujer, en la cual tú vas a participar también. Camina. Vamos a estar paradas. Nosotros vamos a estar ahí tomando sol. Sí, pues, Yo Mujer, la corporación Yo Mujer, yo estuve y es una corporación que se pone con todas las enfermas de cáncer de mamá. Son maravillosas ellas porque se preocupan. ¿Recibiste tu tratamiento allí? Sí, o sea, no, no tratamiento. El apoyo, el apoyo. Ellas se preocupan psicológico, se preocupan, por ejemplo, tienen reiki, tienen yoga, charlas como para saber qué es lo que se viene ahora para adelante con la familia. Como todo este proceso de contención que necesita la mujer que está pasando por el proceso del cáncer de mamá. Sí, sí, son súper, súper. Tira para arriba. Súper, súper tira para arriba. Y yo, claro, evidentemente que después de lo que me pasó, lo que necesiten, yo estoy ahí y todo. Entonces, bueno, se hizo un video, no sé si salió. ¿Tenemos imágenes del video? ¿Lo tenemos? Veámoslo, de hecho, pongámosle plato. Ya, ya, para que corporación Yo Mujer. Así están todos, así es 5 de octubre. Porque el cáncer de mamá no es algo que le ocurre a otras mujeres. Es algo que le ocurre a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nosotras mismas. Porque un cáncer de mamá que se detecta tempranamente se puede recuperar en más del 95% de los casos. Por eso, corramos por nuestras mujeres. Y unámonos en la detección precoz del cáncer de mamá. Corriendo por la vida. Porque esta no es una corrida más. La corrida por la vida de la corporación Yo Mujer es una corrida especial. Donde todos corremos por alguien, por la causa. Yo corro por todas las mujeres que hoy están viviendo un cáncer de mamá. Y yo, para conmemorar a aquellas que han fallecido por esta causa. Mi meta es enfrentar esta enfermedad informada y apoyada. La mía es correr por ella. Papá, yo corro por ti. Yo también corro por ti, mamá. Nosotros corremos con vuestras abuelitas. Y también por todas las abuelitas que tienen cáncer de mamá. Yo en toda mi vida nunca he corrido, ni siquiera para tomar la micro. Pero esta vez sí iré a correr. Nosotras también. Porque si haces deporte, tienes mucho menos posibilidades de desarrollar cáncer de mamá. Correr te hace bien a ti. Y les hace un bien a ellas. Cuida tu vida. Hazte la mamografía cada año. Motívate y corre por las 3.300 mujeres que son diagnosticadas cada año en nuestro país. No correr no es excusa. Puedes ir a caminar, a pasear. Lo importante es estar presente. Apechuguemos por quienes están viviendo hoy la enfermedad. Y brindemosle nuestra energía y apoyo. Porque participar no es solo correr. Es apoyar una causa. Es apoyar a quienes lo padecen. Es apoyar a sus familias. Es apoyar a la corporación Yo Mujer, que da educación y apoyo emocional gratuito a todas las mujeres con cáncer de mamá en sus familias. Es apoyar a todas las mujeres. Porque el principal factor de riesgo del cáncer de mamá es ser mujer. Cuento contigo. Contamos contigo. Participa. Corre. Y apóyanos. Corramos juntos este 5 de octubre. A las 9 de la mañana en el Metro Salvador. Y hagamos de esta corrida nuestra causa. Apechuguemos todos. Que en el cáncer de mamá ya no estás sola. Cuento contigo. 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 Contamos contigo. ¡Bravo! 5 de octubre, 9 de la mañana en el Metro Salvador. Todos corriendo, trotando, participando. Participando, caminando, con nuestros hijos, con nuestras familias. Apoyando, con los hijos, con todos los vecinos. Estaremos ahí, por supuesto, nosotros como mujeres, primero apoyando la causa. Así es. Estamos sumadas a esta causa con la Corporación Yo Mujer. Estaremos haciendo presencia allí. Lo invitamos a todos a que nos falten. A correr, a caminar, a participar por nuestras mujeres, nuestras madres.